Bueno y nos vamos a ir también, nos vamos a mover un poquito, nos vamos a ir hasta Pontevedra porque allí un centro educativo, el IES Xunqueira Un de la ciudad de Lérez ha participado, ha puesto en marcha también un proyecto en colaboración con el Liceo Giacomo Leopardi de Recanati en Maserata, están ellos, esta es de centro educativo en Italia en concreto, un proyecto que fue seleccionado para participar en un seminario, el octavo, educar para una ciudadanía global. Han estado hace muy poquitos días en la Sierra de Madrid participando en este proyecto, en este, en este, voy a contarles, voy a decirles exactamente ese Xunqueira Recanati, queremos saber qué buscaban con esta iniciativa que capitanean, Carmina Aguado, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y Tomás Costal, buenos días también. Buenos días María, gracias por la invitación. Gracias a vosotros, a ambos, por contarnos en directo lo que habéis hecho, por estar con nosotros en esta mañana de domingo. ¿Quién nos avanza? ¿Cuáles fueron los miembros, Carmina, Tomás, de este Xunqueira Recanati? Bueno, pues empiezo yo, si a Carmina le parece bien. Adelante. Sí, venga. Xunqueira Recanati es un proyecto internacional y se basa fundamentalmente en la conmemoración del vicentenario de Frankenstein, es decir, 1818, primera publicación de la obra, a 2018. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues Carmina, una profesora de enseñanza secundaria y bachillerato, con 42 años de experiencia, si no me equivoco, Carmina. Con muchos, ¿no? En cualquier caso, sí. Y yo, pues en ese momento era investigador de la UNED, antes de ir a Estados Unidos, con una beca Fulbright, y me dedicaba fundamentalmente a la accesibilidad audiovisual. ¿Y esto qué es? Pues para entendernos, subtitulación, doblaje y audiodescripción. ¿Y cómo se nos ocurre Xunqueira Recanati? Pues no sale de la nada. Empezamos en 2015 con un proyecto Comenius, que ya había iniciado Carmina en el IES a Xunqueira 1 de Pontevedra. Continuamos en 2016 con Xunqueira English, que es el origen de esta accesibilidad audiovisual. Y llegamos hasta 2018 con Xunqueira Recanati, que es un compendio de todo. Carmina podrá explicar de dónde surge esta idea y también cómo se integra en el aula. Cuéntanos, Carmina, porque es importante también conocerlo, ¿no? ¿Cómo lo aplicáis en las clases? Pues vamos a ver, yo daba clase a un grupo de segundo, a dos grupos, de segundo de bachillerato, del bachillerato artístico. Y entonces, como ha apuntado Tomás, nosotros queríamos rendirle tributo de alguna manera a esa gran escritora, mujer. Mujer insustituible, rodeada de románticos, como ella misma, que era Mary Shelley, y la escritora de Franklin. Un personaje lleno de matices, riquísimo. Me sirvió para estar todo el año trabajando sobre la novela. Y de ahí extrajimos cantidad de presentaciones, de trabajos. Frank está en visto desde todos los puntos de vista. Artístico, literario, moral. Nos sirve para todo. Es durante un año. Bueno, tanto es así que el año pasado al final, bueno, este curso, al final del curso, en la fiesta de graduación, los alumnos se metieron conmigo cariñosamente llamándome Carmina Frankenstein. Y todo eso, yo paso a que Tomás nos ayudara, yo le pedí, como siempre, y él es generoso, nos ayudó a que a él, que se le da tan bien escribir, que le gusta tanto la literatura, yo le dije, Tomás, ¿por qué no te animas? Y le haces una adaptación de que es Carmensen para llevarla al teatro, a ver qué sale. Y yo sí que le puse unos límites. No te pases de más de nueve, diez páginas, porque esto vamos a tener poco tiempo, ha destinado a niños, a adolescentes, y bueno, él hizo lo que le pedí, muy bien hecho, un texto de nueve páginas. Y lo que hicimos fue presentárselo a los alumnos. Y aprovechando que el Instituto Italiano se había puesto en contacto con nosotros y quería hacer un intercambio, pues yo dije, pues mira qué bien, nosotros no sabemos italiano, ellos hacen español, pero yo lo que le voy a pedir es que la lengua de comunicación sea el inglés, y por tanto le voy a proponer esto. Ellos afectaron y entonces lo que hicimos fue hacer un intercambio, pero no al uso, no simplemente un intercambio lingüístico, prestando especial interés en la lengua. Aquí había algo más. Aquí había algo de búsqueda de transformación social. Nosotros queríamos que los alumnos se dieran cuenta de que no hay barreras a la hora de aprender, de que se aprende desde que uno se levanta e incluso durmiendo. Y que teníamos que transformar algo. Que no era solo aprender qué era Frankenstein, qué había significado en el mundo literario, sino qué significaba para ellos. Qué significaba ese enfrentamiento de mal y bien. Existe el mal y el bien. El papel de la ciencia como elemento manipulador. Algo tan actual. Yo quedé gratamente sorprendida porque yo vi que todos mis alumnos y alumnas lograron entender qué es lo que estábamos buscando. Pero no solo los nuestros, los italianos también, porque ellos también recibieron este texto. Primero vinieron ellos. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Diez días. Bueno, fue casi tres semanas juntos. Sí, esa es precisamente la parte que en ese momento destacábamos a la hora de regularlo convenientemente. Porque, claro, esto puede parecer una cosa muy sencilla. Puede parecer que se reduce simplemente a un viaje de ida y vuelta, pero es mucho más. Porque, aparte de la cuestión académica, nos centramos en la parte legislativa y de regulación. Es decir, hay que incluirlo en el proyecto del centro. Hay que preparar una programación didáctica conjunta para ambos países, para ambos niveles. Recordemos que aquí tenemos tercero de la ESO y primero de bachillerato participando. Los estudiantes italianos son de edades y cursos similares, pero todo eso requiere regularlo de algún modo. Hay que prever qué se va a hacer en cada una de las sesiones. Y a pesar de que haya lugar a la improvisación, por supuesto, en obra de teatro, como no podía ser de otra manera, es imprescindible que eso exista. Y por eso obtenemos el resultado que se pretendía al principio, que es, como decía Carmina, la representación organizada y producida por estudiantes de dos países con una lengua vehicular, que para ellos es extranjera, para las dos partes, y un resultado que, bueno, es no palpable, pero sí que está grabado y todavía permanecen en contacto. De modo que sí que podemos congraturarnos de ese hecho. Al final, a través de esa transformación social, a través de la educación, a través de este proyecto, de no ser por algo así los alumnos, ni los de aquí, los de Pontevedra, los vuestros, por decirlo de alguna manera, ni tampoco probablemente los italianos, ¿no? Se acercarían a este tipo de cuestiones, porque os extralimitáis positivamente, en este caso, de las obligaciones que tenéis como docentes, ¿no? Sí, desde luego. No solamente eso, sino que uno de los objetivos fundamentales en todos nuestros proyectos es la creación de esa comunidad escolar de la que tanto hablamos y a veces no se realiza. Por ejemplo, en este proyecto contábamos con la ayuda de la Catedrática de Griego, del Instituto Xunqueira, Loli Cruz, contábamos con la Fundación Cuña Casas Bellas de Pontevedra, con la UNED, para la que yo trabajaba, y también con el apoyo del Ayuntamiento. Es decir, este examinar cuestiones locales, globales e interculturales, del que hablábamos en el seminario del fin de semana pasado en Madrid, es lo que pretendíamos desde el principio. Y ya nos podemos remontar a proyectos anteriores. Por ejemplo, Termina menciona en muchas ocasiones el de la cárcel de Alhama, que iniciamos en el año 2015. Todo eso es experiencia que tenemos acumulada y, por tanto, sí que yo creo que podemos hablar de ello con conocimiento de causa. Contadnos, habéis estado en la Sierra de Madrid hace muy poquitos días, creo que a finales de octubre, hace nada. ¿Cómo resultó la experiencia? Pues, a ver, estuvimos la semana pasada. Ayer hizo una semana que hicimos la presentación. Era un seminario, el octavo seminario, de Educar para una Ciudadanía Global, Educación y Transformación Social. Eso es, en definitiva, lo que nos interesa y lo que he estado haciendo toda mi vida, poniendo en contacto a alumnos con otros alumnos sin tener en cuenta qué país estábamos visitando, sino que lo que estábamos haciendo era creando vínculos, vamos a decir europeos, pero yo diría que global, porque lo importante es el ser humano. No, que seas estudiante de Asunqueira o de Vicente Risco o de lo que sea, da igual. Llegamos a través de OSFAM. Mi hijo, gracias a mi hijo, que fue el año pasado a Melilla, invitado por ellos como testigo de la problemática de la valla. y él me hace, bueno, en verano, me dijo, mamá, hay un seminario, a lo mejor te interesa. Y yo, que soy muy echada para adelante, y que también ya me decía, bueno, si no te interesa mucho, como tienes a tus hijos allí, pues va, y nos visitas. Y le dijo, bueno, pues voy a hacerlo, ¿no? Y me apunté. Y pasado un tiempo, no mucho, me dicen que si queremos presentar algo, algún tipo de experiencia. Entonces yo llamo a Tomás y le digo, mira, Tomás, ¿a ti qué te parece? ¿Podemos presentar lo de Recanati? Y dice, ah, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, él acepta y es el que manda, sumen de lo que hemos hecho, prepara todo eso, ¿no? Y, para nuestra sorpresa, bueno, para la mía, no, porque yo soy muy optimista, y le dijo a Tomás, nos van a elegir. Hay que ver las cosas así, ¿no? Yo sí. Siempre ver el vaso lleno. Efectivamente, de las ocho experiencias que te iban a presentar, nos dijeron que estaba esto, y repito, pues Tomás escribe más activamente, más detalladamente, y ya nos vamos a Madrid, el fin de semana, a la sierra, allí en Negral, es un sitio precioso, y nos toca presentarlo el sábado, a media tarde, y tenemos la suerte también de contar con la presencia de Marcos Dios, que es actor profesional, y que había colaborado con nosotros en el proyecto Sunko Leopardi, ¿no? Sunko Recanati, porque él preparaba una obra que se llamaba El Encuentro, entre Shelley y Paul, un supuesto encuentro, ¿no? Y entonces lo trajimos al instituto, hizo un taller con los cabales, y también hizo un taller de teatro general, o sea, representaron la obra y de teatro que nos servía a nosotros para nuestro grupo. Eso se hizo aquí en Pontevedra, y también colaboró cuando hicimos la visita a la Fundación Puña Casas Bellas para presentar las dos películas de Sunkestay, y explicar un poco el mito de Prometeo Encadenado, con la ayuda de Loli, la profesora de griego, y, bueno, profesora, catedrática pata negra, como le digo yo siempre, que es la única que nos queda. Y de él, pues creo que resultó muy interesante, y los cabales pudieron aprender algo más de este personaje y de lo importante que puede ser en nuestra vida, y que nos sirva de plataforma para transformar socialmente, porque eso es educar, yo no creo que educar sea pura ilusión, y una hora sentado escuchando esto, no, no, educar es mucho más, es un compromiso, es un compromiso personal, debemos tener todos los docentes, bueno, y cualquier ser humano, que forme parte de esta sociedad. Bueno, un compromiso que demostráis, en cualquier caso, ambos. Rápidamente, Tomás, después de esto, ¿algo más? Hoy tenemos tres ideas, una de ellas, por supuesto, es continuar en más niveles, y con más interacciones, lo que ya hemos iniciado, lo que llevamos cuatro años haciendo, por eso, desde aquí, y por el medio de Radio Voz, una invitación a todos los docentes para que se interesen por el IASA Xion Keira número uno, y si tienen desde luego alguna propuesta, estaríamos encantados de continuar por ahí. Por otro lado, yo creo que el año próximo, Carmina tiene intención de ser escuela embajadora del Parlamento Europeo, voy a contar a ella de qué se trata, y como llevamos dos años visitando estudios de doblaje y empresas de audiovisual, también relacionadas con el periodismo, sí que tenemos una idea, un germen de una idea, al menos, que sería llevar alumnos de formación profesional básica, que quienes no estén familiarizados con este término, se trata de esa alternativa a la educación secundaria obligatoria, que se ha introducido en el año 2015-2016, y con esos estudiantes que más que asignaturas, tienen módulos lingüísticos o científicos poder proponer un nuevo curso de formación profesional a nivel estatal que se base en la accesibilidad audiovisual. Bueno, tenemos que volver a hablar, sin duda, porque vuestra cartera de proyectos está bien llena, estamos en contacto, irnos informando puntualmente de cualquier novedad y del desarrollo de los mismos, nosotros por lo pronto no podemos hacer más que daros la enhorabuena por la fantástica acogida y siempre llanamente ya también por haber tenido el empuje y la iniciativa de desarrollar este, este que ha sido premiado en este caso, este que habéis desarrollado con ese centro educativo de Italia, este Shunko Recanati y todos los que vengan. Carmina Aguado, Tomás Costal, gracias a los dos por estar en directo con nosotros aquí en Radio Voz. Muchas gracias, María. Gracias por dedicarle a la educación en espacio en la radio. Muy buenos días y gracias a vosotros. Sacamos también músculo con ellos, con esos docentes que sin duda están poniendo su granito de arena, muchos granos de arena en favor de la educación de las nuevas generaciones. Gracias. 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 Gracias.